Hace unos meses nos reuníamos en este ayuntamiento precisamente para recordar a los cartageneros la importancia de marcar la equis solidaria en la declaración de la renta. Hacíamos esta rueda de prensa desde Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena porque considerábamos que era una buena forma de ayudar a quienes ayudan de manera mucho más eficaz a quienes más lo necesitan. Y hoy volvemos a hacerlo, a comparecer, lo hacemos con nuestros hombres y mujeres de la empresa representados en la presidenta de COE, que es presidente de la Cámara de Comercio que tienen en su mano precisamente la posibilidad de volver a ser generosos marcando la equis solidaria pero en este caso en el impuesto de sociedades. En primer lugar porque estamos convencidos de la importancia de la necesidad de esta ayuda. Las demandas a las diferentes ONGs se han multiplicado por dos, incluso por tres, en estos meses a consecuencia de la pandemia. Han aparecido nuevos colectivos que nunca antes habían precisado la ayuda de las entidades sociales. De hecho, lo hemos notado en nuestra concejalía. Una cuarta parte de las personas, las familias que están necesitando apoyo, son perfiles nuevos que nunca antes habían necesitado de nuestro apoyo y de ahí el convencimiento de la importancia de la necesidad de esta ayuda. En segundo lugar, porque nuestras ONGs son el instrumento más eficaz. En Cartagena conocemos muy bien el trabajo que desarrollan, de antes de la crisis sanitaria y durante la crisis sanitaria, cómo se ha intensificado y la importancia de la labor que desarrollan con seriedad, con rigor, desde las organizaciones del tercer sector y el compromiso de sus responsables y voluntarios. Y por último, porque somos muchos en intervenir en esta rueda de prensa, decir que la empresa cartagenera es muy generosa. Lo hemos comprobado durante la pandemia, en la mayoría de los casos de manera anónima, sin protagonismos. Han estado presentes en todo el dispositivo de emergencia social, ayudándonos a combatir los efectos sociales del COVID. Por eso, estoy convencida de que en Cartagena, nuestros empresarios volverán a responder de la misma forma, con la misma generosidad de siempre, a la petición de ayuda de las ONGs. Como bien ha dicho Noelia, lo importante es que los empresarios marquen la equis solidaria. Marcar esa equis solidaria para las entidades del tercer sector es fundamental y sobre todo en los momentos en los que estamos viviendo. Es importantísimo recordar que en este año pasado hemos conseguido 36 millones de euros, pero el techo está muy alto, son 114 millones de euros lo que podríamos conseguir si todas las empresas marcaran la equis solidaria en este país. Deciros que es el único municipio de España, y esto se lo tengo que agradecer a Noelia, el único municipio de España que ha apostado por hacer la campaña del 07 y ha pedido también el incremento del 07 al 1 del IRPF, es decir, del impuesto de la renta de las personas físicas, y también es el primer municipio, y de eso me siento orgulloso, y menos mal que hoy puedo estar aquí compartiendo este evento, que es el primer municipio que hace una campaña desde un ayuntamiento convenciendo a su clase empresarial para que marquen esta casilla. Si el trabajo que desarrollan las entidades del tercer sector era importante antes de la pandemia, la situación que vivimos ahora es fundamental. Mi sorpresa fue cuando comenté a los asesores que había que marcar esa equis solidaria, y mi sorpresa fue que no la conocían, no la conocían, más tuve que discutir con ellos, que sí, que sí, que está la equis solidaria en el impuesto de sociedades. Efectivamente, aquí me lo ha apuntado, que no lleve las gafas, pero creo que ya me la he prendido, se puede marcar la casilla 00073 en el modelo 200, y en la casilla 069 en el modelo 220, durante la presentación del impuesto de sociedades. Es importante. Gracias. Gracias.